¡Qué tal colonos del espacio! Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Estamos aquí en otro vídeo de Space Engineers, esta vez os voy a mostrar la nave clase Providencia, el crucero Providencia, que era una nave separatista de la Confederación de Sistemas Independientes, nave usada durante las guerras clon por el general Gribus, y creo que el nombre en clave de esta nave era la mano invisible, porque en fin, era una de las naves predirectas que usaba Gribus. Bueno, pues cómo empezar a hablar de esta nave, como veis, es enorme, creo que es incluso, bueno no, prácticamente es del mismo tamaño que un destructor imperial de aquel vídeo que ya hicimos, si no lo habéis visto lo tenéis en mi canal, pero lo que me gusta de esta nave es que tiene tres puentes, ¿vale? Aquí tenemos un puente desde el cual se puede controlar la nave, luego aquí, en esta zona, tenemos un segundo puente, ¿de acuerdo? Con un panel desde el cual también se puede controlar la nave, y luego tenemos el tercer puente, o lo que sería el mirador de la nave, que está aquí arriba. O sea, fijaos lo guay que sería jugar esto multijugador cada uno desde su puente respectivo, ¿no? Es que, de verdad, tiene que estar guapísimo. Bueno, a ver, pues la nave tiene bastantes filas de lo que sería en turbolasers, ¿vale? Tenemos aquí una que va por toda esta zona, y nada, por el otro lado, pues otra más. Y aquí tendría el hangar en el que ahora vamos a entrar, luego aquí tendría los motores, ¿vale? Totalmente icónicos, o sea, la nave está muy, muy bien recreada. Y no sé si por esta zona tiene más turbolasers, sí, estos son de aquí, estos de aquí son más turbolasers, de hecho aquí hay otro más, o sea, la nave está muy, muy fuertemente blindada. Así que nada, vamos a entrar en lo que sería el hangar, voy a entrar por el otro, ¿vale? Os voy a enseñar la parte de aquí abajo, esto de aquí no sirve de nada, solamente es de decoración, esa parte de ahí abajo, ese pequeño puente. Y nada, como siempre, si queréis comprar este juego, por cierto, os lo recuerdo, lo tenéis abajo en la descripción con hasta un 80% de descuento. Me voy a poner a andar en esta zona, ahí, perfecto, bien. Vamos a intentar, creo que no puedo andar, ¿no? No, no puedo, tengo que ir por aquí un poquito más, a ver si me deja, porque claro, tengo que darle a esto para poder abrirlo. A ver, ahí, por favor, ahora. Venga, abrimos el hangar, muy bien, y ya debería de estar abriéndose, volvemos a salir de aquí, y entramos en lo que sería el hangar, muy bien. El hangar es igual que en las películas, o sea, un hangar doble, con dos puertas, una aquí y otra aquí. Voy a intentar abrirla, o sea, tiene una puerta a cada lado. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Sobre todo la nave esta, en las películas solamente sale en una de las películas, que es en el episodio 3, ¿de acuerdo? La venganza de los Sith, pero sale muchísimo más en la serie de dibujos animados de las guerras clon. A mí la verdad es que las naves separatistas son las que más me gustan del universo de Star Wars, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. O sea, fijaos, esto es enorme. Para empezar, tenemos dos pasillos. Voy a empezar por esta parte, voy a intentar ir por aquí primero. Y, por cierto, como siempre, tenéis el link del mod, que es totalmente gratuito, abajo en la descripción. Vale, es incluso, yo diría que es incluso más grande por dentro que el Destructor Imperial, ¿vale? Voy a subir por aquí, la verdad no sé a dónde voy a llegar, madre mía. O sea, tiene pasillo por abajo y pasillo por arriba. Y de hecho aquí tiene todavía un tercer nivel. O sea, estamos hablando de tres niveles. No, es que esto seguramente va a ir hacia otro puente. Madre mía, no sé por dónde ir ahora mismo. Voy a empezar por la parte de abajo, voy a empezar por el nivel más inferior, ¿vale? Yo creo que aquí ya no hay nada, ¿vale? Esta zona de aquí es de carga y de, pues eso, de contenedores de munición, sobre todo, como podéis ver. Luego, aquí, no sé qué es esto exactamente. Voy a abrirlo. Vale, esto sería una zona, nada, pues de escape, creo, ¿no? A ver que vea, no, una zona de pasajeros. O sea, aquí podéis ponerle más, más zona de, o sea, más asientos. Vale, aquí no hay nada. Luego por esta zona, más asientos. Vale, esto sería toda la zona de aquí abajo. Y ahora si vamos por la de arriba. O sea, la nave es enorme, como un pepino de enorme. Vale, aquí tenemos ya, sería ir por otra zona. Bueno, pienso ir por aquí arriba. A ver, vale, aquí tendríamos lo que serían repuestos médicos. Es decir, que te metes aquí, te curas. Muy bien. Y si venimos por esta zona, perdonad que el ordenador haga tanto ruido. No es que mi ordenador sea malo, es que es de los buenos. Pero como es un portátil, pues cuando hace ya calor y llega el verano, pues empieza a hacer ruidos. Vale, aquí tendríamos lo que sería el puente intermedio, ¿no? Porque esa zona de allí, allí tiene que haber otro puente, creo recordar. Vamos a ver. Me voy a sentar aquí. Vale, y desde aquí se puede controlar la nave. No, desde aquí lo único que puedo hacer es mirarla, al parecer. O sea, no tienen las armas puestas, no sé por qué. Pero bueno, será porque no he puesto la opción en crear el mundo. No pasa nada. Bien, bajamos por aquí y vamos a intentar ir ahora por esta zona. Vamos a ver a dónde llegamos, madre mía. Uf, pero esto es enorme, ¿eh? Esto es maldita mente enorme. Yo creo incluso que me voy a perder. Sí, vale, yo creo que esto va hacia la zona del mirador. O sea, que vamos a tener que subir por allí. Vamos a ver. Sí, evidentemente esto... ¡Ah, no, no, no! No, este es el primero. Vale, o sea, el de allí era el intermedio, vale. Y este es el primer puente. Como veis, estamos en la punta de la nave, literalmente. Vale, muy bien. Ok, ok, ok. Y esto funcionará, a ver que vea. Déjame. Vale, aquí sí que funciona. Muy bien. Muy bien, a ver. Está todo encendido, de hecho. A ver, si le doy al 9 debería de disparar. Vale, lo que pasa es que, claro, no dispara porque es disparo automático. Vale, ok, ok, ok. Lo que no tiene la nave son misiles. Pero bueno. Venga. Pues ahora vamos a ir al otro. Vamos a ver la otra zona. El puente... O sea, el mirador. Yo lo llamo el mirador porque está como una zona muy, muy elevada. Vale. Ok, ahora deberíamos de ir por aquí abajo. Vale. E intentar ir por la otra zona del hangar. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos una salita. Subimos por aquí. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos... ¡Ah! Esto es un ascensor. Claro, tiene sentido. Todo el sentido del mundo. Pues un ascensor y se acabó. Muy bien. Pues vamos a subirlo. A ver si nos deja subirlo, claro. Vale, ya está. Y aquí ya tenemos un pasillo. Lo... Lo seguimos. Ah, y otro ascensor hacia arriba. Vale, vale, vale. Esto me recuerda un poquito a la peli de Alien. Por cierto. ¿Estará la nave de Alien en este juego? Tiene que estar muy guapo que esté en el juego. Si es así, quiero verla. A ver si puedo subir. Porque es difícil subir por aquí. No sé si habrá una tecla extraña para poder subir o qué. Yo creo que ya me he perdido. Yo ya me he perdido un poco, sinceramente. Creo que me he perdido. Vale, pues después de subir un montón de... De pasadizos y de ascensores. Por fin estamos en... Fijaos. Fijaos en esto. Desde aquí se ve toda la nave. Es impresionante. Y dime, por favor, que aquí se puede controlar. Dime que se puede controlar. Ostras, no, pero se ve desde esta zona. Lo que yo he dicho. Que esto es para verlo solamente. Para ver la nave. O sea, si te quieres poner aquí y quieres ver cómo va la nave. Pues yo que sé, te sientes aquí. Es un mirador muy bonito. Muy bonito. De hecho, aquí es donde, supuestamente, aquí es donde peleaban el conde Dooku y Anakin. Vale. Y si voy por esta zona, yo creo que es ya para salir al espacio, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada. Esto es la nave del crucero Perseverancia. Está muy guapo. Muy, muy guapo. Muy bien hecho. Y me encanta. De verdad, me encanta. Tengo que hacer algunas batallitas ya con estos mods. Lo que pasa es que, claro, necesito gente. Pero todavía tengo que ver algunas naves. Y quiero que me digáis, por favor, en los comentarios, cómo puedo disparar estos turbolasers sin que se disparen de forma automática. Sino que yo los use para disparar. Para, no sé, pues para intentar disparar a otras naves que sean también neutrales. Y bueno, nada. Como siempre, tenéis abajo en la descripción el link para compraros este juego y el mod. Lo tenéis gratis también. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo de esta nave. Me ha gustado mucho. Por cierto, el hangar es enorme para meter cualquier otra nave, incluso de tamaño medio. Está muy bien. Así que nada, dadle like al vídeo si os ha gustado, comentadme qué os ha parecido, suscribíos al canal si no estáis. Y como siempre, un saludo a todos y nos vemos en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!